No solo hombres participaron hace 30 años en la rebelión militar del 4 de febrero. Por ejemplo, la joven Columba Rivas, de apenas 21 años, perdió la vida al sumarse a otros estudiantes de la Universidad de Carabobo que fueron asesinados por la policía regional de la época. Las esposas, hijas y demás familiares de los militares rebeldes sufrieron los rigores del paso que estos dieron. Junto a ellos hubo una militar activa, entonces con el grado de sargento técnico destacada en la brigada blindada de Valencia. Marisol del Valle Terán Méndez, coronela. Sí, señor. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí, con tu equipo, con usted. Mire, coronela. Dígame. Usted fue la mujer militar que se alzó el 4 de febrero. Sí. Créeme que no tenía conocimiento de que era la única mujer. La situación de ese momento, lo que veníamos viviendo, todo eso fue un conjunto que amalgamó la idea de no pensarlo dos veces y unirme con mis compañeros a lo que estaba sucediendo el 4 de febrero. Ya vamos a entrar en detalles sobre esa experiencia histórica de la que se están cumpliendo 30 años. Sí, señor. Pero primero, ¿de dónde viene su nombre? Marisol del Valle. Marisol del Valle es... mi papá adoraba a su sobrina Marisol del Carmen. Ella fallece muy pequeña y ya yo venía en camino y en honor a eso, a ese amor que sentía también por esa sobrina, él decide colocarme el nombre de Marisol y mi mamá, pues su espacio también y su derecho de colocar el nombre de la niña, pues decidió colocar del Valle. Y ahí es donde, por eso es que yo me llamo Marisol, que no tengo el nombre de mi mamá, por esa misma razón. Eso fue lo que inspiró a mi padre, sobre todo a mi papá. Y usted nace en Maracay y se cría allí también. Sí, en Maracay he estado de Aragua, muy pequeña, llego acá, me traen a Caracas y después de la muerte de mi madre, regreso a Maracay, continuo mis estudios y ya hasta llegar a la academia, a la escuela militar donde me formé como militar. Usted es egresada de la Escuela de Enfermería de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces eran Fuerzas Armadas. Sí, en aquel entonces las Fuerzas Armadas estaban los cuatro componentes. ¿Tres en ese entonces? No, estaba la Armada, la Guardia Nacional, la Aviación y el Ejército. Ah, ok. Pero mi enfoque siempre fue... Claro, no existía la milicia. La milicia no existía. Mi enfoque siempre era el Ejército. De hecho, mi padre quería que me fuera a la Armada. Se molestó un poco porque yo decidí que no y habiendo presentado, tenía todo listo y ese día le dije, no, quiero ir para allá, yo quiero ser del Ejército. Por un momento no me quiso escuchar nada, me respetó la idea y fui a presentar a la Escuela de Enfermería. Adoro, amo la medicina, todo lo que tenga que ver con la parte de la atención al paciente, eso a mí me gusta mucho. Y dije, no, estas son dos cosas que van de la mano. La parte militar que me nace, tal vez mis descendencias, mis tíos son militares, mis hermanos. Y también la parte de la atención al paciente, esa parte de salud, de medicina. Y era ideal para mí, por eso es que me presenté a la Escuela de Enfermería. Entonces usted viene de una familia de militares. Sí, tengo tíos militares, mis hermanos también fueron militares. Y mi ambiente era militar porque tenía una tía que trabajaba en el centro de concreción del Estado de Aragua. Y era evidente pues ese roce, ese ambiente. Me fascinaba, me encantaba, aunque mi hermano mayor decía, no, no, toma la decisión con tu medicina, estudia medicina si tú quieres, pero no, eso es muy fuerte. Y me le escapé un día y me presenté en lo que era el regimiento de paracaidistas de Aragua a hacer el curso de paracaidismo. Escondidas de él porque él era el que me tenía a mí como que la mano así puede estar al frente. ¿Pero ya había entrado en la Escuela de Enfermería o no? No, todavía no, era civil. Y yo lo que era, era atleta. Yo practicaba jabalina, disco y pesa olímpica en aquel tiempo. Entró, me presento, me evalúan, quedo y como a los cuatro días él ve un par de botas llenas de pantano ahí en la puerta de mi cuarto y a las cuatro de la mañana se almoha esa farrancho porque ella ya estaba en mi curso de paracaidismo. Y me dijo, nos vemos cuando vayas a saltar. Y así fue. Empezó mi entrenamiento. Yo dije, si esto es lo que a mí me gusta, yo lo voy a comprobar con este curso, que sabía que era muy fuerte para esa época en que yo lo presenté, que fue en el 86, por ahí. ¿No era un tiempo en el que abundaran muchas mujeres en la Fuerza Armada? No, no, era extraño ver una mujer, las pocas que habían asimiladas estaban en los hospitales, en ese tipo de cargos. Bueno, en ese momento yo no vi ninguna en ese regimiento. Sé que había unas que otras que venían ingresando en las promociones anteriores, pero vuelvo y te repito, estaban más en cargos administrativos. Ok, y usted es de las primeras en obtener un título de técnico superior universitario, ¿no? Es que la promoción fue la primera promoción de técnico superior que había, que egresaba de una escuela militar. Nos dieron, nos formaron con mucho... Fue muy bueno, fue una formación tanto médica, muy médica, muy de doctor, de medicina, y muy de atención al paciente. Ahí hubo una mezcla. Y eso hizo que nuestra promoción fuera una de las más brillantes. Después usted obtiene la licenciatura en la central, en la Universidad Central de Venezuela. Sí, sí, porque yo no me podía quedar ahí. A mí siempre me ha gustado estudiar, me ha gustado demostrar que podemos ser, superarnos, que sabíamos que la vida en los cuarteles y los trabajos en los cuarteles, como todo militar, era fuerte, era exigente, pero teníamos que de alguna manera nosotros siempre ir adelante en la preparación y en la formación como profesional y dar un buen servicio a nuestros soldados, a nuestros compañeros y a nuestros superiores cuando necesitaran de uno. Por eso después usted hace dos maestrías, ¿no? Una en gerencia en salud pública, otra en gerencia. Sí, una en gerencia y posteriormente una en gerencia en salud pública. Y también tiene un título de médico naturópata. Sí, naturópata clínico o médico naturópata, eso lo hice yo, inspirada más que todo en mi hijo, ¿sabes? Porque mi hijo era asmático y me angustiaba muchísimo, además, a pesar de que tenía el conocimiento como enfermera, tenía buenos médicos que atendían, pero me angustiaba muchísimo el por qué mi hijo era asmático si él había nacido normal. Sabíamos que influía mucho el clima en Maturín, es relativamente húmedo. Y un buen día una amiga uruguaya, donde voy a hacer un trabajo, voy a sacar unas copias, me dice, conozco un médico, pero es un médico naturópata, y él te puede ayudar a ver si cura a tu hijo. Está en Caracas. Y me fui para allá, llevé a mi hijo y fui observando todo lo que el médico hacía y todo lo que él trabajaba, que era medicina natural. Mira, eso me dijo a mí, no, aquí yo estudio esto porque sí. ¿Y le curó el asma al muchacho? Hasta el sol de hoy. Súper sano, bellísimo mi hijo, gracias a Dios que esté muy bien donde está. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso caemos en el tema. Hace 30 años, del 4 de febrero de 1992, ¿cómo fue que esta sargento técnico de tercera, o sargenta, no sé cómo le llamaban? No, en ese momento era sargento técnico de tercera. Se suma a la rebelión liderada por Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a la pausa y venimos con Marisol del Valle Terán Méndez. Marisol del Valle Terán Méndez, ajá, ¿cómo fue que aquella muchacha que era sargento técnico de tercera del ejército termina sumándose a la rebelión militar del 4 de febrero? Bueno, me encontraba en la brigada blindada en ese momento. ¿De Valencia? De Valencia. ¿Estaba asignada a ese...? No, a mí me sacan del hospital militar de Maracay por una orden de los generales, un cambio que hubo ahí con otra profesional. ¿Usted trabajaba en el hospital? En el hospital militar de Maracay, jefe de quirófano en la tarde, en el turno de la tarde. Es un trabajo maravilloso. Y me dan la orden que tengo que presentarme ya, viene el general de la brigada blindada, habla con el coronel del hospital y me presento en la fecha de diciembre. Ya nosotros, acuérdate que como parte del pueblo veníamos viviendo unas situaciones muy incómodas. Y si yo te hago un recuento de cuando yo era niña, pues una causal de la muerte de mi madre fue la mala atención que tuvo en uno de los hospitales donde la llevaron. ¿Verdad? Bueno, posterior a esto, toda esa vivencia, todas esas cosas que uno observaba y que uno se prepara como militar, pero va más allá de un entrenamiento militar y una preparación como enfermera. Tú observabas una sociedad que tenía problemas, tú observabas el hambre, tú observabas la delincuencia, tú observabas la tristeza. Eso de por qué Venezuela no podía ser, no podía brillar, no podía estar en un título en la televisión. Por qué daba pena, por qué sí, es que tenía que ser venezolano, todas esas cosas. Eso va como que comiendo a uno, pero sentía que por qué nosotros teníamos que estar en esos planos. Eso siempre lo critiqué. Yo en la escuela, en dos oportunidades, a mí, como decimos nosotros allá, me movieron en el suelo porque di contestas, respuestas que no eran acorde con el ámbito militar y usted no puede cantar ese tipo de música, ese tipo de canción, usted no puede murmurar de esa manera, porque cuando los hechos de febrero del 28, uno de los pasillos de la escuela se veía clarito hacia lo que eran los cerros y estaba un oficial ahí y yo veía cómo subían carne, cómo subían colchones, cómo subían comida y yo le dije, es que esta gente no está robando, esta gente lo que tiene es hambre y ni una vez me pararon firme, me direccionaron, me dijeron de todo y cállese la boca y entendido y más nada. Todo eso. ¿Y qué canciones has cantado? Ay, mira, ya me gusta cantar mucho y Alí Primera para mí es una adoración y ese día yo estaba cantando muy fuerte en esos pasillos, porque son unos pasillos largos que hacen cierto eco y estos oficiales pues entrenados y formados con ese pensamiento pues no te podían permitir esas cosas. ¿Qué canción de Alí cantaba ese día? Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, ese. ¿Tin Marín? Tin Marín. Y entonces, y después, una vez que me hacen presa, que me dan el sobresedimiento y estando en Maracaibo en una habitación, estaba cantando otra canción y me, el mismo general, me mandó a arrestar, que son las únicas 24 horas que tengo yo por ahí en el expediente. Que eso estaba prohibido y que si yo seguía así, pues él se iba encargando el CMI de baja. Eso fue una de las palabras de él. Pero bueno, venía yo observando todo eso, hablaba mucho con, en ese momento era capitán, mi capitán Barriento, él me conversaba mucho sobre el problema político, sobre lo que veía yo con las tropas, a veces no estaba de acuerdo, tenía que ser entendido más nada, me agarraba de las manos por no agarrarlo por el cuello, a muchas cosas que veía ahí, y ya no entendía, ni me pasaba por mi mente, que era lo que sucedía. Pero ese señor capitán sí sabía lo que estaba pasando. Más nunca me dijo nada, hasta que llegue el día en que me dice, mañana te vas con nosotros para el PAO, prepárate, porque te vas con los tanques. Y yo le digo, pero es que si yo acabo de llegar, tengo apenas 10 días, no he entendido, he entendido mi capitán, yo me fui, preparé todo, me uniformé, me acosté, y escucho cuando los tanques van saliendo, eso fue el 3 de la noche. Se supone que eran unas maniobras. Que eran unas maniobras en el PAO. Y yo me recuesto un rato, reposo, y a las 3 de la mañana me estaban tocando la puerta, Marisol, sal, hay una, están tomando, van a tomar caracas, tatatatatada, me dicen, te unes o te quedas aquí, respetamos tu decisión. Y yo, ya era hora, ya era hora de que nosotros hiciéramos algo. Claro que sí, cuentan conmigo y si tengo que dar mi vida por esto, yo no tengo novedadlo. Claro, era solamente Marisol Terán. Fue un compañero que me toca la puerta, me dice eso, pero después nosotros nos reúnen abajo en el pasillo, y es cuando nos informan lo que está pasando. Mi capitán era uno, y entonces le dije que sí, que yo no lo pensaba dos veces, que estaba bien. Y comencé a recibir instrucciones. El capitán Barriento. Barriento, estaba mi capitán Arti Agapáez, estaba uno de comunicaciones, no recuerdo el nombre de él, y, pero era ya, todo eso venía sonando, todo ese aumento de la gasolina, todo ese problema con el pueblo, toda esa situación del 28, donde yo recibo en mi escuela, yo recibo el cadáver de Acosta Carles cuando lo matan en el valle. Entonces, eso era un remolino, eso era algo que estaba ahí, una bomba que se estaba preparando, con todos esos ingredientes, que al más mínimo movimiento y se destapara, eso iba a explotar. Y eso fue lo que pasó. ¿Y había escuchado hablar del comandante Chávez? Sabía que había un comandante, créeme que sabía que había un comandante, porque yo tuve un amigo que él me decía, no era claro conmigo, pero él me decía que si yo llegaba a escuchar algo de algún movimiento, de alguna rebelión, de algún problema con militares, que no lo hiciera, que no me miera, que no me acercara a eso. Yo lo tomé como un consejo de él, ¿ves? Pero no sabía realmente que era un S2, como decimos nosotros, del DIN en aquella época, que se estaba infiltrando. Yo después que pasa todo, es que me doy cuenta que quién era cada quién, porque me decían las cosas, porque escuchaba esto, porque nos trataban de la manera que nos trataban, ¿verdad? Como borreguitos, métanse aquí, ajá, entendido, métanse acá, entendido, nadie habla, nadie dice nada. Después que yo voy empatando cabos, como se dice, y este señor me había dicho algo de eso, pero yo no le di importancia. Le tomé la palabra en el sentido que respeté lo que me dijo, pero no le di importancia hasta ese día. ¿Cómo fue su 4 de febrero, entonces? Bueno, mi 4 de febrero, órdenes donde tenía que cerrar parte de la avenida Bolívar, después mi capitán Marrientos se acerque y me dice, Marisol, tenemos una situación de heridos en Nahuanagua, ¿vas? Y yo digo, no, vámonos, dígame dónde es, exactamente qué es lo que quieres, son unos heridos, me están informando que están allá, por favor acércate, me voy en un Fiamán con unos soldados y un sargento. Cuando voy llegando, hay un intercambio entre la Guardia Nacional y unos estudiantes que tienen arriba, de ingeniería civil que tienen arriba, unos los tienen metidos, encerrados en un galpón, y comienza, eso se distorsiona, y comienza con nosotros, aquel intercambio. Se bajan de camión, yo doy instrucciones, yo me reguardo. ¿Ya los estudiantes creyeron que ustedes iban a reprimir? La Guardia Nacional estaba repeliendo a los estudiantes, pero en eso que voy yo, que estoy viendo, que me estoy dando cuenta de todo. Iba uniformada. Iba uniformada, con mi brazalete tricolor y mi brazalete de color roja. ¿Ve? Entonces comienza ese intercambio de disparos, y llega un momento en que ya no podemos hacer nada, o venía alguien a Sarbanos, o ahí quedábamos todos, porque no había piedad, en ese momento la Guardia Nacional no tenía piedad contra nosotros. Y hay una comunicación por radio, donde le informan que estoy en una situación ya de riesgo, y me mandan, mandan a un oficial en uno de los tanques. Cuando yo veo que el oficial se viene acercando, él me hace señas, y yo le hago señas hacia donde están disparando, y él se atraviesa, nos cubre el camión, nos cubre a nosotros, él se atraviesa, gira la torre, lo que hizo fue girarla nada más, y ahí se acabó plomo, ahí desapareció Guardia, y se fue todo el mundo corriendo, y ahí es donde yo aprovecho, porque ellos me gritaban, soldadas, sácanos de aquí, me gritaban durísimo. Yo subí con mis soldados, liberamos a los estudiantes, y me doy cuenta que cargaban fusiles, perdón, escopetas, habían saqueado una armería, pero un muchacho de estos, lo que tenía era la pura arma, la pura escopeta, sin municiones, y con los precios colgando, pero a mí me daba nervio, porque como uno conoce de eso, podía pensar que muchos de ellos sí habían podido cargar el arma, porque pudo haber uno que otro que sabía que era lo que tenía, y yo les pedía que por favor, que ese armamento lo dejaran, lo guardaran, que me lo tragaran a mí, que yo lo guardaba aquí en el camión, y que ellos, vámonos para la universidad, y llega un compañero también en un autobús, y se me ocurrió la idea junto con él, de montarlos en el autobús todito. Y sí, soldados, vamos contigo, ¿qué queremos? Ah, sí, bueno, en ese sentido se pudo alumnos profesionales, muchachos ya casi profesionales, se montan en el autobús, otros en el camión, y nos dirigimos hacia la universidad. Universidad de Carabobo. Sí, la Universidad de Carabobo, pero comienzo a darme cuenta que no había nada, no habían herido, no había nada, no había nada de eso, de lo que le han dicho a mi capitán Barrientos, sigo rodando porque, no sé, a lo mejor pensé que era que no le dieron la ubicación correcta, seguimos, yo sigo con mis estudiantes que estaban buenos por esos hombres, y le daban al autobús, ¿sabes cómo eran estudiantes, muchachos afinos? Bueno, éramos muchachos, porque yo también me incluía en ese momento. Bueno, seguimos, y ahí les digo yo, los convencemos de que nosotros los vamos a venir a buscar, pero que se quedaran ahí en la universidad, que después veníamos por ellos, como para calmarlos, y para evitar que pasara algo con un muchacho de estos, porque a mí me mataba así, y le pasaba algo a uno de ellos. Muchos me hacen caso, se quedan ahí en la universidad, pero los tercos chicos, los tristemente tercos, se montaron en una camioneta, otros se montaron en una picó, y entre estaba mi amiga Columba. ¿Tu amiga? Columba. Te digo mi amiga Columba, porque fue el recorrido en el que me acompañó, no sabía quién era ella, la veía como un estudiante más, y otros muchachos más. Llegamos a la brigada blindada, porque me parece raro, vuelvo y te repito, que no vi heridos, no había heridos por ninguna parte, y yo digo, no, tengo que informar esto, me paro en la brigada blindada, paso el camión, le digo a ellos que se devuelvan, ellos dicen que no, que van a seguir, que tal y que se yo, me imagino que también conocían algo del movimiento, o estaban en esa euforia, y en esas ganas, porque lo que teníamos era ese deseo de que eso se acabara, sabíamos que eso no era de abrir y cerrar los ojos, pero si era la pequeña oportunidad que tenías en ese momento de hacer algo, tú lo ibas a hacer, y más con eso, con esas ganas de que Venezuela cambiara, que pasara algo, y ese día estaba pasando algo muy grande, yo entro, ellos siguen, después tristemente pasa lo que pasa con ellos, más eso es hacia, los detienen, se los llevan, pasa todo lo que pasó, a la final los asesinan, yo entro, me dicen Marisol, ya páralo, porque parece que ya las cuestiones en Caracas, no están, no están como que, no tomaron los objetivos que se requerían en Caracas, pero la brigada blindada siguió resistiéndose, todos nosotros en la brigada blindada, todos nos seguimos resistiendo, estábamos ya parte de los oficiales allá adentro, los objetivos que tenían, que nos habían ordenado, captar y tomar, estaban controlados, comienza la entrega del Corredor, de la Guardia Nacional, y ahí, nosotros en eso que no queríamos, era que no queríamos, o sea, sentíamos que no, que todavía estábamos como a tiempo, todavía se podía hacer algo, y es cuando un comandante, saca un televisor al pasillo, nos reúnen, saca un televisor al pasillo, y vemos al comandante supremo hablando, cuando lo vimos hablando, todos nos veíamos, todos los que estábamos ahí, los oficiales, estaba yo, nos veíamos lo que decía el comandante supremo, y esperamos, eran las palabras de mi capitán, en ese momento era Artiaga Páez, y dice, bueno, está bien, pero yo, este, hice preso al comandante de la brigada, que es un general de brigada, hice preso al comandante de la brigada, yo misma, yo mismo lo voy a liberar, y nos vamos hacia un lado, y él sale con las llaves, y con un soldado, a liberar al oficial que tenía preso, que era nada más y nada menos, que el comandante de la brigada, cuando eso sucede, él sale ese general, señor general, bravísimo, el segundo comandante, bravísimo, pero hubo, una situación con los F-16, donde hubo, este, como se llama, primero pasaron muy bajo, arrasante, hubo unos disparos, y uno de los soldados, se lesiona un brazo, se saca casi un brazo, se desprende casi un brazo, y es el que me llega a mí, a la enfermería, yo subo, lo preparo, lo monto en la ambulancia, cuando yo bajando, me paro, párate, bájate, y mandan a otro, mandan a otro oficial, no era practicante, otro oficial, y yo digo, pero qué pasó, bájate, y a ello voy detenida, me paran frente al segundo comandante, y, me mandan a levantar las manos, me quitan la pistola, me quitan todo, yo tenía una UCI, y, me dijo esta palabra, una enfermera con una UCI, una enfermera con una UCI, un brazalete cruz roja, y un brazalete de tricolor, o sea, era un colapso, pero tenía su sentido, y tenía su razón, y ese segundo comandante, me dijo a mí, las mujeres son débiles, y hablan, y tú eres mujer, y vas a hablar, y me meten a una oficina, ahí me dieron, unos golpes, me dieron unas patadas, me quitan lo que tenía, en eso llevan preso un soldado, ¿unos hombres, unos soldados, unos oficiales? No, eran un sargento de tropa, ordenado por el oficial que estaba ahí, era el que me pegaba, ¿y golpes sin... sin piedad, no me tocaron la cara, pero sí me dieron en el cuerpo, me dieron sobre todo en el abdomen, ¿en el abdomen? Sí, y entonces, cuando el soldado gritó, que me dejarán tranquila, que era una mujer, déjenla quieta, ella es una mujer, y al pueblo muchacho también lo agarraron, ese sí le dieron un... ¿Qué soldado era? ¿Otro... Él es apellido Marquez, sí, ese muchacho es apellido Marquez, de los que fueron agarrando, porque todas esas tropas estaban con nosotros, y ellos a medida que iban recogiendo, iban haciendo... ¿cómo se llama? rastreaban toda la zona, y encontraban soldados, que sabían que estaban en eso, y hubieron personas profesionales, que no estaban con el movimiento, que estaban ahí, y fueron los que dieron la información, mira él, aquella, este, ¿eh? Entonces así nos iban agarrando, ese día cuando yo bajé, me quedé en la oficina, donde me tenían encerrada, me calmé, hice una carta, porque yo era novia, de uno de los suboficiales, que también estaba metido, en esa, en esa rebelión, pero que ellos sí, temprano, en horas tempranas, ya habían entregado el correo, y ya habían entregado las armas, entonces, le pedí a un sargento, que trabajaba en esa oficina, donde yo estaba, que le hiciera llegar esa carta, era una carta, era una cuestión, una nota, no era una carta, era una nota, estoy bien, me encuentro bien, lo hice por la patria, y firmé rápido, porque yo sabía que mi firma, es un poco llamativa, él la iba a reconocer, y sabía que era yo, y le pedí, que por favor, se lo entregara, el muchacho, hizo de verdad, lo que yo le dije, fue y se lo entregó, y ahí no nos veíamos más, como hasta las 2 de la mañana, que nos montan en diferentes, como a 1 de la mañana, nos montan en diferentes autobuses, yo estaba en el autobús, con los suboficiales, pero deciden sacarme de allá, y colocarme en el autobús, con los oficiales, entonces, bueno, yo es que, los soldados por la ventana, me lanzaron una chaqueta, me lanzaron unos panes, lloraba, había unos que estaban llorando, como diciendo, se los llevan, y, era como la esperanza, se veía como que ellos, su esperanza se las llevaban, éramos todos nosotros, porque éramos jóvenes, pero, liderábamos esas tropas, mis soldados, mis soldados fueron fantásticos, mis soldados se comportaron a la altura, era una cosa de que, por acá, y me protegían, y me cuidaban, o sea, era una cosa que, que esa, ese ensamblaje con las tropas, era, era algo único, y todos teníamos, nuestras tropas, en esas condiciones, en ese momento, cuando salen los autobuses, comienzan los oficiales, a hablar conmigo, me echaban bromas, me quedaban de tranquila, te eran, pero todo, todo, o sea, todo esto te lo estoy diciendo, lo hicieron, a luz apagada, o sea, eran lo que estaba sucediendo ahí, las personas que estaban ahí, sabían lo que estaba pasando, quienes iban en los autobuses, pero todo era oscura, no se veía nada, de hecho, nosotros salimos, y eso era oscura, por esas calles, a oscura, el que salía, era el conductor, el comandante que estaba en ese, en ese autobús, con tres, cuatro guardias nacionales, eran los que nos llevaban, hacia Caracas, ¿verdad? cuando vamos a la altura, de los jocumitos, ah, el famoso bloque, pero lo que pasa es que yo confundo, porque vuelvo y te repito, era oscura, y él recibe instrucciones, ese señor comandante, que tenía un teléfono, eso, el celular de los primeros, cargaban celulares, sí, porque los llegué a ver esos ladrillos, y llegué también en radio, cuando nos paran ahí, está en la orden, de bajar a todos los profesionales, que llevaban esos autobuses, pero, uno de los profesionales, que va conmigo, me dice, Marisol, no te bajes, quédate aquí, porque no tenía ni idea, que llevaban ahí a una mujer, yo pensaba, que en los otros autobuses, podía haber una mujer, pero en ese momento, yo sabía que estaba ahí, más nada, me dice, no te bajes, quédate aquí, quédate calladita, y me suman como tres, como cuatro chaquetas más encima, y quedo yo metida, ahí entre los, y nos vamos, se van bajando, ah, se van bajando, 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 la luz se apagada, y comienzo a observar, que los están alineando, pero este señor comandante, recibiendo instrucciones decía, que no, que porque no esperaban, que llegaran a Caracas, esos profesionales, que eran muchachos jóvenes, que no quería hacer eso, que, que lo pensaran, o sea, a quien él, con quien él hablaba, estaba en ese conflicto, porque se veía claro, que este comandante, no quería matar a los muchachos, y la orden era, que lo asesinaran a todos, ahí, cuando yo entiendo, todo lo que está pasando, que estoy ahí, me quité las chaquetas encima, y dije, si llegas a hacer algo, contra ellos, aquí nos vamos a quedar los dos también, no me interesa, y yo estaba preparada, para agarrar a ese señor, y que, lo que le diera, la orden que le diera, contra, que diera contra esos muchachos, esa misma orden, yo se lo iba a hacer cumplir con él, y no me importaba, si yo quedaba ahí, ya iba uno dispuesto a todo, pero, cuando las cosas tienen que suceder, cuando las cosas son de Dios, cuando el destino está marcado para eso, ese hombre se paró en la puerta del autobús, los guardias le decían, vamos a darle, o sea, hablaban de esa manera, y yo esperando, pero yo, ni idea que yo estaba ahí, y, de repente el hombre dijo, no, de una vez todo el mundo, montarse en el autobús, empezaron a agarrar, pero montarse en el autobús, y dan la hora que los montaran de nuevo en el autobús, ellos vuelven a abordar el autobús, que ahí yo hago como una crisis de nervios, donde yo empiezo a temblar, temblar muchísimo, y le decía llorando, al profesional que estaba conmigo, que era, este, González Rejón, le decía, nos iban a matar, los iban a matar, los iban a matar, ellos, quédate tranquila, y ellos con esa, soledad, con esa, serenidad, serenidad, como tratando, yo me imagino que, parte era la serenidad que tenía que tener, por el momento que estábamos viviendo, y a la vez, para ayudarme, porque todos se dieron cuenta, de lo, como yo estaba, y me hablaban en calle, y me decían, quédate tranquila, vale, todo está bien, ya vamos a llegar a caracas, te vamos a hacer una estatua, ¿viste? Y empezaban como a jugarse conmigo, hasta que yo fui pasando, esos nervios, porque vi que la muerte estaba ahí con ellos, vale, era la muerte la que estaba ahí con ellos, ¿me entiendes? Y era una decisión, si ese hombre daba la orden, más atrás, al prenderse ese zaperoco, más de uno iba a correr, porque iba a tener la oportunidad de hacerlo, pero no sabía que podía pasar conmigo, y no me importaba, simplemente, que si a ellos les pasaba algo, a él también les iba a pasar algo, llegamos a Caracas, nos pasan, nos llevan al regimiento de policía militar, nos meten todos, pasa, pasa allá, en el patio, todo el mundo allá, y yo también, ahí con la ola, ¿cómo estás Marisol? ¿estás bien, tranquila, todos sin novedad, sí, sin novedad, bueno, se le ven, empiezan a hablar, bueno, estamos aquí, unos se reían, otros se rascaban la cabeza, bueno, ya que Carrizo, nosotros aquí, Dios mío, ya perdimos la carrera, bueno, sí, ya la perdimos, bueno, vamos a esperar, ¿qué nos van a hacer? Y como en eso, de golpe de ocho de la mañana, es cuando nos dicen, Marisol Terán, dicen, Marisol Terán, Sargento Técnico de Tercera, Marisol Terán, y ellos nos dejan que yo, que yo salga, porque ellos me cubren, ¿no? Y vuelve a gritar este mismo, Sargento Técnico de Tercera, Marisol Terán, ellos se abren, y yo quedo ahí, en el medio, y presente, el hombre se puso la mano en la cabeza, y se dijo, Dios mío, una mujer, una mujer, no puede ser una mujer, y yo, bueno, sí, yo sé que yo se pasé, yo soy una mujer, le decía, yo soy una mujer, y ahí viene otra parte de lo que seguimos viviendo, pasamos en esos momentos de encierro. Estuvo presa desde febrero hasta julio del 92, ¿verdad? Desde el 92, hay un sobreseguimiento donde nos liberan, supuestamente, donde nos encuentran, este, motivos suficientes, pruebas suficientes como para, seguir encarcelados, pero más sin embargo, eso que hicieron con nosotros, fue, un acto de, la más vil, asalto de los derechos humanos, de las condiciones en que nos tenían ahí, derecho de ser mujer, como me tenían a mí, porque si yo te cuento la habitación donde a mí me meten, lo que tenía era una cama, nada más, yo no tenía ropa, yo no tenía nada, hasta que dos valientes compañeras mías, ¿cómo hicieron para llegar ahí? No entiendo, no sé qué fue. ¿Estaban presa? No, no. Perdón, usted estaba presa en el... Regimiento de Policía Militar. Regimiento de Policía Militar en el Fuerte de Tiburga. Ok. ¿Y pasó todo ese tiempo allí? Sí. ¿Hasta julio? Yo tuve tres días, que nos comunicamos como por una reja, porque no tenían sitio donde meterme presa, ¿verdad? Porque no había calabozo para mujeres. No había calabozo para mujeres, y lo que sí era el juego psicológico, el ataque psicológico, y aquella maldad psicológica, te vamos a llevar para la cárcel de... Teques, creo que era. ¿El Inó? Ahí, no, te van a llevar a las mujeres, te van a hacer esto, tú vas a ver, ahí sí vas a cantar, te van a quitar la risita que tienes, ¿verdad? Así, cosas así, freas, este, no te digo más, porque... Y eran hombres, eran capitanes, eran comandantes, y yo los veía y decía, Dios mío, hombre que se mete con mujer, párate firme, y me paraban firme. Y yo les decía cosas porque es que no, no, no pensaba que fueran capaces de llegar hasta donde llegaban. Mira, hay una pregunta, aquel sargento que la patea, que la golpea en Valencia, y a estos otros que después le aplican ese terrorismo psicológico en la policía militar, ¿usted los volvió a ver posteriormente? Mira, ¿se los ha conseguido? Ese sargento, yo no lo volví a ver, pero sí me decían que estaba en la brigada blindada, de hecho, él después me roba la pistola, mi pistola de servicio la roba él por anuencia, con anuencia del comandante que estaba ahí, del comandante G4 que estaba en ese momento. ¿Y estos otros que la acusaban? Y estos no los vi más. No los vi más. Era así como que vamos a desaparecer, vamos a quitar la guía al frente, porque si ustedes estuvieran en unas situaciones donde pudieran pensar que uno va a vengarse, a denunciarlos, no, no, la vida se encarga de eso. Créeme que la vida se encargó de eso, estoy segura. Cinco meses presa, ¿verdad? ¿Qué pasó después? ¿Cuándo se encuentra con Chávez, de cuya casa militar hará parte? Sí. Vamos a la pausa y nos lo cuenta Marisol del Valle Terán Méndez. Marisol del Valle Terán Méndez, coronela del ejército venezolano. ¿Cómo fue que se encuentra usted con el comandante Chávez y termina siendo parte de su casa militar entre el año 99 y el 2006? Sabía que él existía, por supuesto, sabía que él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Siempre eran compañeros que, como nos trasladaban de una unidad a otra, juntos, era un grupo. Esto lo mandaron para Maturín, los que están en Monaga los mandamos para el Zulia, los que están en Ciudad Bolívar los mandamos para Caracas. O sea, así nos tenían, ¿entiendes? Pero esos grupos siempre tuvieron comunicaciones, esos muchachos, con estas personas afuera. Y una de las cosas que decía mi comandante era que teníamos que resistir allá dentro de los cuarteles, porque el trato era muy inhumano. O sea, nuestros compañeros no podían acercarse a nosotros porque eran tildados ya como insurrectos, se metían en problemas, podían perder su carrera, los investigaban. Nuestras familias no podían llegar hasta donde estábamos nosotros porque las casas las revisaban, los seguían. Y uno que es militar, uno que tomó la decisión de estar donde estaba en ese momento, era doloroso ver que te trataran mal a un familiar, que te llegara a una comisión, como que fueras un delincuente, como que fueras un matón de primera. Entonces, uno evitaba, primero, tener esos contactos. Yo las pocas veces que hablaba con mi familia decía que no se preocuparan, que yo estaba lejos, pero que estaba bien. Y tenía una prima, que es como mi hermana, a quien yo le decía un poquito más de lo que tenía que decir. De hecho, fue la única que supo que yo me había metido en ese problema, en esa rebelión, el tres, el cuatro, el cuatro, no, como, sí, sí, el cuatro. Cuando revienta todo esto, que nos están llamando, y tal y qué sé yo, que si van a asumir la responsabilidad, ustedes aquí van a estar con nosotros, cuando nos dan todo eso, nos explican todo lo que está pasando, yo hago esa pequeña llamada, y esa hora, y ya. Y esa fue como una tumba, o sea, no dijo nada, se la estaban agarrando, y mi tía la estaba increpando, y ella, no sé nada, no sé nada, porque ella sabía que esa era la orden que yo le había dado. Pero, cuando nosotros estamos en esas unidades, que vivimos todos esos horrores, esas inmoralidades, yo tuve un año de guardia, a mí me metieron un año de guardia, por eso que a veces yo hablo con mis subalternos, y yo les muestro el cuaderno, y les digo, mire este cuaderno, para que ustedes vean, vean como, yo entregaba y recibía la guardia, y eso fue un año, cosas como eso. ¿En un hospital? No, en un cuartel. ¿En el cuartel? En el cuartel. Yo a ese le pedía... ¿Pero el guardia como enfermera? Sí, en el área de salud, porque ese era el módulo de sanidad, pero igualito, uno puede ser de enfermería, uno puede ser de armamento, uno puede ser blindado, pero el servicio es uno solo, y tienes que dar la cara, y meterle el pecho a todo lo que te presente, el momento del servicio. Pero es un servicio de un año, o sea, una cosa ilógica, pero eso lo hicieron conmigo. A veces yo pedía que me permitieran, que me llevaran a mis hijos, a la enfermería, para yo verlos, hablar con él, tuvo un esposo que resistió bastante también, porque él era militar, y también se lo aplicaban, pero hubo... Militar activo. Militar activo igual, del mismo grado que yo, pero pudimos llevar toda esa situación. Cuando el comandante supremo gana las elecciones, una semana antes a mí me hacen presa, a mí me encierran, porque el que estaba en ese momento, en la brigada de cazadores, donde la unidad donde yo traté de mantenerme lo más que podía, era una brigada bastante fuerte, una unidad militar muy fuerte, y era una unidad militar, lo que llaman disciplinaria, o sea, que el que iba para allá, no era ninguna estrella del Nilo, entonces, me aguanté muchísimo, soporté muchísimo, estar allá, por darle cierta estabilidad a mis hijos, ¿síbe? Esos cambios eran muy bruscos, eran muy fuertes, perdían sus amigos, perdían sus amiguitos, ellos no entendían, entonces eso me ayudó, y había familia, de mi esposo, allá, su mamá, su papá, que fueron unos padres para mí también, entonces, el día del, de, que ganan las elecciones, el comandante supremo, a mí me encierro, porque el comandante de la unidad, era Rojas Pérez, el que, Hernán, Hernán, el que, el, no el, no Rubén, no Rubén, Hernán, que era el jefe de la casa militar de Caldera, ajá, ese no, era Hernán, hermano su, hermano de él, y era jefe del batallón de cazadores, era el comandante de la brigada de cazadores, en ese momento, y ese señor, me manda, ordenan que me encierren, no sé, que pensaban que iba a hacer yo, ganas no me faltaban, creen, si tú me preguntaste, Marisol, ganas no me faltaban, digamos, timiáme de hacer cosas, porque, yo veía las, las inmoralidades, y eran, descaradas y afro, y así, con la gente, y el trato, todo eso, influía, bueno, total que este señor, manda a, a encerrarme, yo no entendía, por qué estaba encerrada, me quedé tranquila, sé que faltaba poco, ganían las elecciones, el comandante supremo, gana, y como a las 12 de la noche, que tuvo una crisis, horrible de rabia, donde es barato, media brigada, todo lo tiraba, todo lo quebraba, rompía cuadros, bueno, ese hombre se movió, y viene un capitán, que era el jefe, del área de salud, de esa brigada, me dice, Marisol, vamos a darle algo, para que se calme, yo le digo, no, no, yo no puedo, claro, yo conozco de medicamentos, conozco de muchas cosas, pero yo le decía, no, él es odontólogo, y él se limitaba, y yo, no, señor, déjelo que haga su crisis, y yo, en eso no me voy a meter, y que lo medique, un médico amigo de él, yo no me meto en eso, a todas estas, el hombre me manda a buscar, y yo dije, Dios mío, hasta aquí llegué yo, porque con una persona, con el grado, de rabia, exacerbado como estaba, podía pasar cualquier cosa, y yo era, signo, era parte de eso, que él le molestaba, él se me, termina sentado, en una, en una mesa, que ponen en la prevención, el hombre fue para allá, se sentó, y es cuando me mandan a buscar, y yo le decía, ¿estás seguro que me mando? sí, me mando a buscar, en general, que venga acá, y yo, bueno, me voy, me paro al frente, lo saludo, y me dijo, no me decía Terán, me decía Teresa, Teresa, anda vete si quieres, entendido, mi general, sí, anda vete si quieres, desde donde él estaba, al entrar a la brigada, había un gran, una calle, y el pueblo alborotado afuera, Chávez, qué fino, todo esto, esa gente estaba contentísima, y yo decía, si yo camino, de aquí hasta allá, ese hombre, te va a darme un tiro ahí, fácil, entendido, mi general, di la media vuelta, perdón, di un paso atrás, y me fui a través de la habitación, pero no me fui, me quedé ahí, eso es en Monagas, eso es en Monagas, Maturín, Maturín, ahí me quedé, esperé que, o sea, esperaba que todo se calmara, no, la gente no estaba, la gente estaba celebrando todo aquello, el hombre termina yéndose para su casa, y un maestro, muy amigo, era el que me cantaba la zona, me decía, mire, ya el hombre se fue, quédate quieta, ya se va, esperaba que se monte, hasta que el hombre sale de la brigada, se va, y ahí es donde yo decido salir a mi casa, a ver a mis hijos, llegan las visitas, ya institucionales del presidente de la república, me tenían a mí para volverme a mandar a frontera, descansaba un rato, me volvían a mandar a frontera, descansaba, o sea, todo aquello, este, concatenado, para salir de baja, ya era, la salida técnico de primera, ya iba a ascender a maestro, me preparo yo, me tienen ya lista para irme a frontera, y yo digo, yo no voy a seguir dejando a mis hijos solos, yo no puedo seguir dejando a mis hijos solos, o sea, claro, estaba su papá, su abuelo, su abuela, ellos me daban todo el amor del mundo, ellos me ayudaban, pero yo, esos eran mis hijos, yo tenía que atender, yo tenía que tenerlos conmigo, y era más el tiempo que me obligaban a estar fuera, que estar en la casa, porque me estaban dando donde me dolían. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, Oriana Marisol, está aquí, y Ángel Francisco, que está estudiando en Moscú. Entonces, decido yo y le digo, vamos a hacer maletas, nos vamos para frontera, le digo yo a mis hijos, y ellos pequeñitos, qué chévere, mamá, nos vamos a frontera, y le agarro yo la ropa, en la mente una maleta, todo, como todo aquello, y viene el día, y llego yo con mi maleta, hablé, eran tantas las veces que yo iba a frontera, que tenía ya ciertas, tenía amistades allá, y hablé con una amiga, que me dijo, véngase para acá, que aquí tiene su cuarto, trae a esos muchachos para acá, en Apura. Y así, yo me preparé mentalmente para hacer eso, y monto en mi avión, las maletas, y mis hijos jugaban entre las tropas, para ellos era común, era normal, porque era lo que veían desde pequeño, era parte de esa vida, y empiezan a jugar, y tal, y qué sé yo, y se acerca el comandante de la unidad, el camarante de la brigada, y me dice, ¿para dónde vas tú? Con esos muchachos. Después de que ya, el comandante supremo gana, y comienzan los meses, cambian a este general Hernán Rojas Pérez, y viene González González. Que después se alzaría, el 11 de abril. Créeme que no tenía vida, en los cuarteles. Era coronel y Chávez lo hacienda general, ¿no? Sí, señor. Bueno, a todas las víctimas, este señor es el que está ahí, y me dice, ¿para dónde voy yo con esos muchachos? Para la frontera. ¿Cómo se te ocurre? Yo para la firma. Ah, ¿cómo tú vas a llevar a esos muchachos para allá? Y ahí yo coordiné todo. Mi general, yo a mis hijos no los voy a dejar solos. Eso no puede ser, que no se haga más. Y estás retardando el vuelo. Yo me voy. No, si tú vas a hacer nada más, yo me voy con ellos para la frontera. Yo no los dejo solos. Ahora sí, ¿no? Y se prende aquella broma y se está empezando a retardar la salida del avión, mi hermano. Y todas esas tropas, todo eso estaba pasando en ese momento. Vieron dos personas, y en ese momento, eran para aquel entonces mi esposo y un capitán. No sé quién llamaron, pero yo lo único que sé es que el ministro de la Defensa de ese momento, que también sabía lo que pasaba conmigo, pero que lo permitía, tuvo la delicadeza de llamar a este comandante, a este general de brigada, y decirle, ya, déjala tranquila, ya está bueno, bájala del avión y manda otra. Yo esperando en mi avión sentada que montaran las tropas, y mis hijos ahí pensando que era un paseo que íbamos a dar, y es cuando me llama y me dice, está bien, bajas las maletas, te me presentas en la brigada. Esa fue otra etapa dura donde a mí me trataban malísimo por haber hecho yo eso. Y ellos pensaban que yo de alguna manera me había comunicado con ese general, con ese ministro de la Defensa, Raúl Salazar, pero yo no lo hice, créeme que no, después me entero que era lo que habían hecho. y se acerca el mes de marzo y viene la visita de mi comandante supremo. Me agarran y me dan una orden de que eran para los días de la bandera, se celebraban el día de la bandera, tal y qué sé yo, y había una escuela que había traído treinta y pico de muchachitos de preescolar, de primer grado y eso, y yo era la que iba a ser guía para darles un paseo por el fuerte para Maconi, enseñarles los camiones, los vehículos, que vieran los militares, pero me mandaron para la parte de atrás y yo me fui con un muchacho, con mi autobullero y un muchachito porque era la orden, pero yo estaba alegre porque por fin venía mi comandante supremo, venía mi comandante chávez y Dios mío, yo tanto que he esperado esto y él sabía que yo existía, él más de una vez me mandaba saludos con los compañeros, pero esperando el día para conocerlo físicamente porque creo que todos, 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 estuvimos en esa rebelión, tuvimos que haber sido alguien en las vidas pasadas donde éramos conocidos porque era aquel trato, aquella hermandad, aquel amor, aquel amor de compañeros, aquel respeto de compañeros y siempre me daban ánimo, me daban valor, me defendían, a veces nos arrestaban de boca y quedábamos encerrados, volvíamos otra vez y así vivimos y así la pasamos. Cuando estoy por allá bien lejos con un muchacho, el ministro de la defensa llega al comandante supremo, todo está preparado en la brigada, al recibimiento de él y me mandan a buscar. El ministro de la defensa me manda a buscar y pregunta que dónde estoy yo. Le dicen que están, tráiganme a la sargento para acá y me van a buscar y me van a buscar donde me tienen a mí. No, pero es que yo tengo aquí 30 muchachitos. Bueno, vente con tu muchachito, pero vámonos porque te están mandando a buscar allá y ahí el comandante supremo llegó. Y yo, ay Dios mío, bueno, el comandante chaval, llego con mis muchachitos, 32 muchachitos, lo meto en el holder que tenía la brigada blindada, que habían banderas, habían cosas donde yo los estaba tratando de entretener. Está un tremendo paro de agua y hacen una fila donde el comandante va a salir a saludar. Esa es una foto que yo tengo en el momento en donde él me está agarrando las manos. Yo lo estoy viendo. Me dijo, ya, por fin, ya estamos aquí. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú? Resististe, ¿verdad? Y yo, sí. Bueno, quédate quieta que ya las cosas cambiaron, ya vamos, ya nos vamos de aquí. O sea, nos vamos de aquí. Yo pensaba que me dijo, haz malete y vete. Y yo, gracias, mi comandante. Yo me quedé, respiré. Me dice, ¿y esos niños? Yo estaba en una comisión del día de la bandera y se fue conmigo. Esos muchachitos le bricaban encima, lo agarraban, le decían Chávez. Me dice, ¿cuántos hijos? ¿Cómo que tienes más de 12 hijos? Marisol. No, 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 mira, mi hijo, tengo dos nada más. Y mi hijo Aarón estaba en ese momento. Este es mi hijo Aarón y la embrita que no, todavía no está de Kindle, le digo yo, todavía no está de preescolar. Y hablamos mucho, me hizo, me escribió, me hizo una dedicatoria en mi agenda. Me dijo, tranquila, que ya, ya todo pasó. Ya las cosas van a cambiar. Y a los meses me mandan a buscar para casa militar. Estos fueron unos días fuertes, porque me decían cada cosa. Este, me hicieron una maldad en ese momento donde, sin protocolo y sin nada, toma, entregale el regalo, el, ¿cómo se llama? el presente institucional al, a tu amigo y me tiran un regalo grande por lo que era, era una hamaca, como le decía a la muchacha, que yo conozco mucho de las, de hamacas, sobre todas esas hamacas, hamacas de moriche, allá de, de esa zona de oriente, son bellísimas. Era una hamaca y yo decía, Dios mío, pero que lo voy a decir yo a mi comandante supremo, un acto general. Era una manera de que yo fallara para burlarse, para raíces de mí, pero yo sabía que ellos tenían dos amiguitas trabajando ahí. Y yo dije, bueno, si yo hago el ridículo no lo voy a hacer sola. Ven acá a usted y ven acá a usted. Ustedes me van a acompañar a hacer la entrega del presente institucional del comandante Chávez. Pero, ¿por qué nosotras? Porque son mujeres, estás muy bien y vente. Y me las llevo. Cuando esos hombres vieron que esas mujeres estaban conmigo acompañándome y salen al patio a entrega del presente institucional al comandante, Hugo, Rafael Chávez y vienen las dos mujeres conmigo, se quedaron viendo. Bueno, yo decía, si hago el ridículo lo hago junto con ellas y como yo sé que ellas le iban a doler muchísimo a ellos dos, no había novedad, dando y dando. Entonces, se me ocurre transformar la misión del modo de sanidad en primería y la transformé en palabras para entregarle ese presente. Fue algo, créeme, no sé, pero funcionó buenísimo. Y hago yo la entrega del presente institucional, las dos mujeres al lado mío y después me retiro. Esos hombres se comieron a esas mujeres porque estaban entregadas de escuchar el rollo. Pero yo dije que si yo hacía ridículo lo hacía junto con ellas también. Hicimos un recorrido, se mostró todo lo que se... Me nombró ayudante ese día de él. Usted se quedó aquí conmigo ayudante. Y yo andaba con ese medio para abajo yo toda sorprendida, toda confundida porque era la primera vez que yo salía de toda esa oscuridad donde me tenían. Y algo así, ¿oíste? Era como que le llevaba tanto que estaba encandilada y él me iba llevando como para que no me cayera, para que no pisara mal y toda la gente viéndome a mi alrededor y todos aquellos que se gozaban de esa maldad, de todas esas cosas que nos hacían, lo que hacían observarme. Claro, fueron unos días que después yo quedo todavía en la brigada de cazadores y hicieron y dijeron cosas muy feas. Pero yo me mantuve siempre conmigo, frente en alto y mi cara levantada y sabía que mi comandante me iba a sacar. Usted no quiso hablar cuando la hicieron presa el 4 de febrero del año 92. Ni siquiera los golpes. Ni siquiera los golpes, todavía estoy esperando. Pero aquí usted ha hablado bastante y se nos ha ido el tiempo. Con amor todo se puede, con amor todo se puede, no digo, canto. Pero muy brevemente, muy brevemente porque ya no nos queda tiempo. Pero, ¿cómo es que ese sargento técnico termina, coronela? Mire, ese afán de mi comandante supremo de elevar a lo máximo al ser humano hace que estas transformaciones, que no eran solamente a nivel social, vamos a decir, no militar, sino dentro también de la vida castrense. Y es el hecho de llevarnos a nosotros a ese mismo grado. porque a nosotros nos decía suboficial, sub por debajo de, eres la última vértebra de la cola del perro. Y decía, no puede ser, no puede ser, yo no soy la última vértebra de la cola del perro. Y yo era tan atenta y tan servicial como una buena subalterna, como cualquiera de mis grados, un grado de coronel. Cuántos subalternos yo no he ayudado, no he servido con amor, porque eso nace del corazón. Como el gómico Mante Supremo, solo lleva uno en la sangre. Entonces cuando él hace esta transición, mi grado a teniente coronel y de teniente coronel paso a ser coronela, créeme que soy la misma profesional con la capacidad de prepararme y aprovechar, prepararme más todavía con ese amor y ese cariño por el pueblo, por mis subalternos, por mis superiores, por mi familia. O sea, eso nos llenó a nosotros de vida. Le dio, es como cuando uno lanza el fertilizante y las plantas están así con sus ojos abiertas para recibirlo, para nutrirse y dar esos frutos maravillosos. Fue algo así. No le voy a preguntar sobre el 11, 12 y 13 de abril del año 2002 que la sorprende estando en la Casa Militar de Chávez, ¿no? No, ahí me sorprende en Monagas. ¿En Monagas todavía? Sí, me sorprende, no, porque hubo cuando la tragedia del deslave de Vargas, hubieron traslados de, ¿cómo se llama? se llevaron muchas familias a diferentes puntos de Venezuela y se llevan un grupo de familias hacia Monagas. Como yo estuve allá, a mí me mandan a que me encargue de esa situación junto con el oficialato que estaba allá en Monagas. Y es cuando pasa eso que sucede eso, este, estando yo en un centro comercial en ese momento que veía a la gente tan pasiva, tan tranquila, así como que no había pasado nada, ahí es donde yo comienzo a decirle a mi esposo en ese entonces, digo, yo me voy para Caracas, yo me voy para Caracas, porque si a nosotros nos necesitan es en Caracas. Aquí la gente está como muy, como muy tranquila, pero era como un, era un silencio así como tenebroso. ¿Qué hacemos? Ahora, su currículum dice que desde el octubre del 99 hasta febrero del 2006 formó parte de la Casa Militar. Sí, porque a pesar de... En ese tiempo estaba como parte de la Casa Militar. Sí, era parte de la Casa Militar, lo que pasa es que estaba Comisión de Servicios a orden en ese momento allá en Monagas, en el concreto. Ok, pero no quiero preguntarle a esa fecha porque se nos va a ir otro programa más. Uy, sí, buenísimo. Lo que quisiera es, antes de terminar esta entrevista, una reflexión suya. A 30 años del 4 de febrero, a 20 años del 11, 12 y 13 de abril. Sí. ¿Qué nos dice la Coronela Marisol del Valle Terán Méndez? ¿Cuál es su reflexión? Bueno, su reflexión es, primeramente, el ver cómo el pueblo ha madurado, ¿sabes? Ese era un pueblo que, vuelvo y te repito, no tenía derecho a nada, a nada. Ni a hablar, ni a rebelarse, ni a manifestar. Cuando mi Comandante Supremo sale a la palestra y entrena y enseña a ese pueblo a pedir, a organizarse, a ser merecedor, que entendieran que eran merecedores de una patria sumamente maravillosa y que teníamos todo, pero no, no, habíamos tenido la oportunidad de saberlo utilizar, de saberlo emplear. Veo ese cambio del pueblo, esa transformación del pueblo. Es un pueblo que tú no vas a engañar. Y cuando llega este 11 de abril, que pretenden engañarlo, engañarlo, que pretenden manipularlo con toda esa instrucción, con toda esa enseñanza que le da el Comandante Supremo, por supuesto, no quedaba de otra que devolverle a su Comandante el 13 de abril. Ese cambio de ese pueblo, ese entender que no es una persona que va a estar ahí, que va a hacer todo por nosotros, ese es el cambio más maravilloso que yo he visto en mi patria. Cuando tú vas a un sitio donde ves cultivos, donde ves gente emprendiendo, donde inclusive los que se han ido ya han comprendido que no valió la pena irse de esa manera, pasar trabajo de esa manera, teniendo la patria que tiene, porque cuando tú la pasas mal en tu casa y comés pura arepa con mantequilla por decir algo, tú aguantas y después consigues tu trabajo, sales adelante y la familia otra vez se reconforta, pero cuando estás viviendo como hermano toda esa situación que hace eso, te une. Y este pueblo, créeme que está unido, no se volverá a engañar otra vez a este pueblo. Y eso es lo más grande, el avance más maravilloso que yo he visto en mi patria y que lo seguiré viendo hasta el 2000 siempre, como decíamos. Gracias. A usted. Marisol del Valle Terán Méndez. Sí, señor. Una caja de anécdotas. Sí. Y lo que faltaron. Por supuesto, faltaron muchas, tendremos oportunidad de conocerlas. Muchas gracias por su participación y a ustedes, amigas y amigos, gracias también por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Gracias. 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 Gracias.